Inauguramos sección en tramo motor, estamos en el apartado de entrevista, agradecer antes que nada a Pedro y a Cristian de Pro RS Autosport por cedernos sus instalaciones para hacer esta entrevista y estamos hoy con un piloto que vuelve a la competición, estamos con el piloto lagunero César Cruz, César buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien ¿Preparado ya para Tamaimo? Si, ya estamos en casi que la recta final para la subida y ultimando detalles y casi que listo ya Para quien no te conozca, vamos a hacer un poquito de historias, vamos a irnos unos añitos atrás cuando debutabas en competición Pues yo empecé en esto del automovilismo allá por el año, si no me equivoco, 2001 creo que era de copiloto con mi tío Carlos Cruz en la Copa SEA Ibiza, cuando eso y hice varios rallies con él y luego pues tuve la suerte de ir al campeonato de España también de copiloto con el piloto palmero que todos conocemos, a Santi Concepción, con Mitsubishi Evo y hice varias pruebas al campeonato con él y luego pues nada, me gustó lo del automovilismo y ya me quise pasar pronto digamos al lado izquierdo a poder yo conducir un coche de rally y tuve la suerte de que me prestaran coches para yo poder participar, en este caso se lo debo a mi tío que me cedía en este caso el propio SEA Ibiza, con el que corría en la Copa pues hice varias pruebas de montaña con él, luego también había un Polo G40 por ahí que tenían y pude participar con él, varias pruebas de montaña y ya luego pues tuve la suerte de adquirir un Citroën Saxo eso ya fue en el año 2004, final del año 2004 luego pude probar en la subida a la guancha, de cara al 2005 poder participar en el campeonato de promoción pues ese año debutamos prácticamente como piloto, un piloto Nobel en el campeonato de promoción y ese mismo año nos fue las cosas bien y luego pudimos ganar el campeonato después de ese campeonato de promoción, como bien dices, con ese Citroën Saxo nos vamos hacia, hacemos un cambio, nos vamos hacia un forfiesta de la Red Foro de Canarias una Copa disputadísima, habían pilotos de gran nivel y ¿cómo lo pasaste en esa experiencia? pues sí, como tú bien dices, la Copa no, por nada, pero no tenía nada que ver con el campeonato de promoción ya eran palabras mayores en el sentido de que la lista inscrita de la propia Copa Monomarca habían pilotos ya con mucho rodaje, mucho bagaje en esto del mundo del automovilismo y se hacía duro, se hacía duro competir con ellos la verdad disputarle un tramo o solamente quedarte cerca de ellos había que sudar mucho, había que correr, asumir muchos riesgos pero bueno, poco a poco, con consejos de buenos pilotos, amigos tuve una cierta capacidad para reflejarlo rápido y enseguida más o menos ya pude disputarle tramos incluso empecé algún rally ganándolo y demás y no nos fue mal, aprendimos mucho y es donde, digamos, mi pequeña escuela fue la Copa Forfiesta en este caso estuve dos años y nos fue bien y donde realmente aprendimos como piloto seguimos avanzando en el tiempo y adquieres un Clio, ¿no? según pasa a la Forfiesta, adquieres un Renault Clio para seguir en la competición Sí, pues ya la Copa Forf en este caso había terminado y nada, decidimos ponerlo en venta lo vendimos en este caso, se fue fuera de Canarias y en tierras peninsulares, pues nos desplazamos allá también y pues traímos un Renault Clio un Renault Clio pues de la Copa de Rally y hicimos varias temporadas con él y uno de los años nos fue bien la cosa y ganamos la Clase 3 y luego pues hicimos, como me medio cansé un poco no tenía tanto respaldo de patrocinios y me vi obligado a quizás hacer rallies esporádicos y surgió la idea de adquirir un Seat León que hoy en día es el que tenemos son coches para correr en montaña viene de circuitos, como ya todo el mundo sabe y son coches relativamente económicos y como te dije antes, van bien en montaña son coches competitivos y bueno, ya el coche este lo tengo en mi poder hace como 3 años y ahora tengo la oportunidad de debutar en Tamaimo y esperamos que salga la cosa bien ¿Cómo te planteas esta subida mítica de Tamaimo estos días, este próximo fin de semana 4 y 5 de octubre? Pues una subida, como tú dices, mítica es una subida que exige, es una subida que gusta mucho una subida que va mucho aficionado no voy a poder responder quizás a las expectativas porque llevo mucho tiempo sin correr y me va a costar un poco quizás adaptarme al coche es un coche de circuito, nunca he corrido con un coche de circuito lo mío, donde más me gusta, donde mejor me desenvuelvo es en rallies pero bueno, me voy a intentar adaptar lo más rápido posible al coche y lo importante es hacer las tres mangas ir cambiando reglajes del coche lo poco que nos permite y llegar las tres mangas arriba sacar buenas conclusiones y pensar en la siguiente seguimos en las instalaciones de Pro RS Autosport seguimos con César Cruz y nos va a comentar un poquito César las especificaciones del coche aprovechando que lo tenemos preparado ya para alinear cuéntanos un poquito el coche qué es lo que tiene tema técnico de coche, frenos, motor pues sí, no sé si antes lo comenté un poco las especificaciones lo más significativo lo más llamativo digamos que tienen estos coches pues como pueden ver es la frenada que tiene una frenada de seis pistones ya una frenada bastante buena una frenada de competición una llanta de 18 pulgadas el coche de origen viene en una llanta 17 si no mal recuerdo es una pulgada más lleva una en circuito pues corre con neumáticos en lí en montaña está permitido y pues en montaña también corremos con neumáticos en lí como sabemos todos en rally se usaba otro tipo de neumáticos el moldeado que llamamos también por aquí delante vemos este coche de serie trae doble intercooler uno en cada esquina de la defensa para que refrigere la única diferencia que tiene en este caso con el de origen es que los de originales las carcasas son de plástico y la durabilidad es menor ¿qué ganamos con esto? la única diferencia es fiabilidad que no rompa y poder acabar las pruebas con bastante fiabilidad el caudal es el mismo la única diferencia eso lo he dicho que ganamos en fiabilidad el tamaño es el mismo y caudal es lo mismo si quieren venir por aquí el coche la parte trasera SEAT Sport hizo alguna modificación con SEAT Sport lo que hizo aquí fue coger una correcería de un SEAT León si no me equivoco hay unas unidades salieron pocas de 4x4 este modelo no es muy habitual ver este tipo de coche y lleva diferencial trasero pues se le colocó la parte trasera del diferencial para aprovechar y sacar unos tirantes y lo que le hace es ganar mayor estabilidad en el eje trasero la frenada como podemos ver es la de origen la suspensión si que es una de competición igual que la de adelante también SEAT Sport pues modificó un poco la parte de atrás para poder digamos colocar una barra estabilizadora en circuito se usa mucho y se juega con esos parámetros para que el coche vaya bien igual que adelante en el eje delantero también tenemos una barra estabilizadora y la línea de escape si es de competición también y poco más en circuito si se nota más la aerodinámica por eso lleva este alerón un poco espectacular que digamos y de resto como pueden ver el coche estéticamente es de fábrica de origen un poquito un poquito al interior te parece nos vemos un poquito por dentro cuéntanos un poquito que tenemos por aquí bueno pues como pueden ver como cualquier coche de competición tenemos el embarrado en caso de accidente que también es bueno que tenga un buen embarrado para eso para en caso de accidente y también lo bueno es que le da rigidez al chasis en este caso la carrocería está hecha por por ingenieros por SEAT Sport es una carrocería muy buena bastante rígida el baquet el volante vemos que por dentro lleva lo justo y necesario si se pueden por aquí vemos lleva unos gatos neumáticos porque en circuito se usa para subir el coche y no perder tiempo poder poner calentadores y revisar el coche etcétera en una forma más rápida en vez de estar utilizando los típicos gatos vemos como la palanca de cambio en este caso SEAT Sport ha inventado pues digamos ese soporte para para poder ser más cómodo a la hora de manipular el cambio y de resto pues el repartidor de frenada justo en frente de la palanca de cambio y para regular la frenada tanto adelante como atrás y de resto de serie el coche no tiene nada más vacío evidentemente como pueden comprobar y nada más bueno quiero agradecer a estas instalaciones por esta entrevista a Pro RS Autosport a MIJ Racing a Bordados Mli a Grúas Cuchi y por supuesto al programa de Tramo Motor que lo podrán sintonizar los miércoles en Ahora Televisión y por supuesto al Tour Caspol y por supuesto y por supuesto a la próxima a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!